Cuando quiso volver a su hotel, vio una moto conducida por un local y le pidió que le llevara al hotel. Al llegar, se dio cuenta de que el hotel estaba cerrado y el portero no le abría la puerta. Así que tomó la decisión que cualquier persona en su lugar habría tomado. Se subió a la moto y atravesó los cristales montados en ella. Es verdad, sí. Vale, sí, ya me suelo. Uno pensaría que lo grave fueron los 50 puntos de sutura que tuvieron que ponerle. Por lo que sea. Pero no, eso no fue grave. ¿Sabes lo que fue realmente grave? Que se había equivocado de hotel. Y el hotel en el que penetró. A 150 kilómetros hora, a bordo de una moto, ni siquiera era el suyo. Es brutal. Y por eso estaba cerrado.